¿Qué tal amigos? Bueno, me estabais diciendo Enrique, pero que Olga le ha dedicado a Agus, dice mi Agus, no sé qué, bueno, bueno, vamos a reaccionar, vamos a reaccionar al vídeo, no, que si se va Masterchef, por ahí están diciendo, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, una cosa es una cosa y otra cosa es que se vaya a Masterchef, simplemente que por lo visto le ha dedicado, le ha dedicado a Masterchef, a Carlos de Masterchef, el que estuvo en su priviente con ella, que fue su compañero, que se llama muy bien, que se ve mucho en Sevilla, porque él es de Sevilla y ella también va a visitar a sus padres y coincide con Carlos de Masterchef, que en multitud de ocasiones habéis visto que hacen publicaciones juntos, y bueno, vamos a ver exactamente qué es lo que le ha preparado para comer a su Agus, ¿vale? Primer paso, estos son mis espaguetis que le estoy haciendo la primera comida que le hago a mi Agus, y voy a retar a mi queridísimo amigo... Para mí es Agus, o sea, ahí sigue viento en popa, ¿eh? Además me encanta esto, ¿eh? De estar cocinando algo y antes de estar cocinando, o mientras que estás cocinando tu copita de vino, el finde, eso me encanta. Que lo quiero a Carlos. Va por ti, Carlos. Mira, lo tiene aquí etiquetado aquí abajo, ¿vale? No sé si lo veis aquí en chiquitito, lo he etiquetado un poco chiquitito, pero vamos, Carlos Masterchef 7, ¿vale? Y que luego coincidió con él, que al final tuvo que ser, bueno, tuvo que abandonar porque tenía un dedo fracturado, la mano o algo así, y bueno, le era imposible continuar en la isla, hacer las pruebas, y lo expulsaron. Yo creo que era muy buen concursante, y creo que además, también polémico las cosas como son, y creo que le deberían haber dejado la oportunidad este año de haber ido, y que Olga lo hubiera defendido, hubiera estado muy bien, sí que sí. Primero, primer paso, tomate. Segundo paso, nata. Se mueve, siempre moviendo. Y es una experta, ¿eh? El segundo paso. Se le echa un poquito de, ¿dónde está? Aquí, de perejil. Me entretiene, me relaja, de verdad. No sé a vosotros. Está muy bien, y un poquito de orégano. Y se mueve. No tanto la cocina, no tanto la cocina, sino el que hable, no sé, lo hacía yo mucho cuando vivía con mis padres, de ver cómo mi madre hacía la comida, y hablábamos, ¿no? O me contaba cosas, me encantaba eso. Ese es el segundo paso. Se pone, mientras que yo hago la salsa, se hacen los espaguetis. Le echamos al agua hirviendo, ya una vez que ha hervido, se le echa un poquito de sal. Y echamos los espaguetis, que la medida más o menos está, ojo, pero como estoy cansada de hacer estos espaguetis, más o menos es eso. Pasta, pasta. Para mí. Y para el que me está grabando. Bueno, para mí y para quien me está grabando, no sé quién le estará grabando, no sé si es Agustín, o no sé si será su hija. Bueno, el tema de la pasta es una de las poquitas cosas que no tiene mal precio, ¿vale? En la cesta de la compra. Por cierto, es que no quiero hacer publicidad, pero igual que hemos criticado muchas veces a Mercadona, 500 productos va a bajar sus precios. No sé si será mucho o poco, lo suficiente, pero oye, 500 productos, quieras que no, cuando hagas la compra, espero que notemos en una compra de 100 euros al menos un 10%, que notemos 10 eurillos menos. Espero, ¿eh? Espero. Debería dar un poquito menos. Habéis visto, es que aprovecho, ¿eh? Aprovecho que estoy viendo cualquier cosa y como si estuviéramos en directo, ¿eh? Aprovecho para meteros información por aquí, por allí, en fin. Para que no engorde mucho. Ahora hacemos el cuarto paso. Se le echa dos latitas de acílpe de oliva. Madre mía, ¿qué pinta tiene eso? Estoy haciendo el vídeo a las 8 y 10. ¡Qué hambre! A las 8 y 10, yo hasta ahora ya sin melestar, ya tengo hambre. Tengo mucho movimiento. Quinto paso. Se le echa dos gallenas, solo la parte de adentro. Se hace un movimiento sexy. Y seguidamente se le echa unos 4 quesitos en loncha. Se pone por encima hasta que quede bien fundido. Eso, escuchadme. Esto lo ha tenido que hacer 20 veces. Lo ha tenido que hacer 20 veces porque lo está haciendo todo. Es verdad que está haciendo cortes, pero lo ha tenido que hacer un montón de veces porque lo está haciendo todo de corrido, quitando los cortes de los vídeos, pero los cortes es porque ya sabéis que en Instagram los vídeos son cortos y se cortan. Pero si os fijáis, el corte es limpio, con lo cual, vamos, el corte es limpio. Bueno, que hay algunos cortes que van seguidos y eso es porque se lo sabe de pe a pa. Vaya. Y el truco de todo esto es no dejar de removerlo. La salsita. Sí, no, ya sabéis que la salsa, como no la mueva, se pegan. Para que quede homogénea. Y me ha quedado. Bueno, eso también, eso también. Oye, fijarse la pinta. Te digo una cosa, platos de... Esos son los típicos platos cursi de los restaurantes, pero además el emplatado. Sí que es verdad, Olga, te ha faltado ponerle, no sé, una hierbabuena al platito en medio o en el laito. Ya le pones eso, pero tiene muy buena pinta. De verdad, tiene muy buena pinta. No le vamos a poner ninguna pega. Mi plato estrella. La próxima vez voy a hacer arroz con pollo. Madre mía. Que va a ser a partir de ahora lo que hacía Antonio David con Juan. Le va a ser la competencia. No creo. Oye, por mí perfecto, ¿eh? A mí me ha entretenido. Yo no sé el vídeo de vosotros, pero a mí me ha entretenido y me gusta. Me gusta, además ya sabéis que Olga para mí, de verdad, la escucho hablar, me transmite tranquilidad, paciencia, positivismo. Es que es una persona totalmente contraria de las que normalmente hablamos habitualmente, ¿no? Las Carmen Borrego, las Lidia Lozano, no sé, incluso Ana Abregón. De verdad, estamos hablando de una persona positiva, tranquila y mira que lo ha pasado mal en los últimos tiempos. Pero mira, es capaz de sacarnos una sonrisa mientras que está haciendo un simple vídeo de cocina. Y es que también la gracia, no es por meterme con gente de otros sitios, también la gracia sevillana, hombre, tiene su cosa. Tiene su arte. Qué bueno, mi gente. No sé si vosotros la veis como una posible aspirante a Masterchef. Yo, sinceramente, veo que lo domina. Creo que se podría presentar perfectamente. Que los famosos que se están presentando, hay algunos que no tienen ni papa, que son totalmente amateur. Y creo que en televisión española, guaf, podría petarlo, ¿eh? No sé vosotros qué pensáis, pero yo creo que ya fuera coña. Creo que podría hacerlo, ¿eh? Allí se le iba a respetar. No se le iba a faltar respeto. No se iba a sacar cosas de fuera. Es decir, ahí quitando el Jordi que se pone un poquito más pesado, ¿no? Y tal, ¿no? Pues tú deberías hacer esto, lo otro, no sé qué, no sé cuánto. Pero realmente la veo, ¿eh? La veo. Bueno, no sé vosotros qué pensáis. Me gustaría que dejaseis vuestro comentario. Como ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo.